¡Suscríbete! ¡No me he comido, don a mar, juntos a los dos! ¡Vamos a luchar! ¡No me he comido, don a mar, juntos a los dos! ¡Vamos a luchar! ¡Garón por el mar los conquistadores con la guan y con la cruz contra el pueblo! ¡Guachem! Danzas entre guas en el santo Con silencio y espadas contra palos y piedad No vengo con mi todo, no la mar Y toda la sol, vamos a luchar No vengo con mi todo, no la mar Y toda la sol, vamos a luchar ¡Vamos a luchar! No vengo con mi todo, no la mar Y toda la sol, vamos a luchar No vengo con mi todo, no la mar Y toda la sol, vamos a luchar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!